Pasamos con el siguiente, ok? Viene el señor Papu Papu El Papurri ¿Qué vas a hacer Papurri? ¡Voy a saltar! ¡No! ¿Cómo vas a saltar? ¡No! ¡Es impresionante Papurri! ¡Sos Key y la raba! ¡Sos un arquero! ¡Es impresionante! ¡Le voy a contar mamá! ¡Sos Key y Papurri está en la raba! Hola Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo va Cocker, Estela? Hola Buenas tardes Papu Por favor, ¿cómo le va? Hola, bien, bien Va, más o menos Uh, bien ¿Qué pasó con él? Siento que me están boludeando Uy, ok Hace tres meses Hace tres meses Sí, hace dos meses que estamos juntos Un mes de conocimiento, pero... Estos dos últimos dos meses Cocker fueron de terror ¿Cómo? Pará, 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 pará Me gusta con la onda que viene este hombre ¿Cómo? Me llevé tres años matemática Primero, segundo y cuarto La de tercero me fue bien porque la fue perapiola ¿Cómo es el tema, cabalino? Un mes, o sea, se conocieron Pasó un mes y se pusieron de novio Hace dos meses No, no, no Pero nadie dijo novio, señor Claro Estamos ahí en algo Están en esa Están en esa Un fisura se aproxima en la cámara Un mes estuvimos hablando, tranqui Nos empezamos a ver en la plaza y nos chapamos Era hablar de buena onda, nos acabamos de rir Conocerse Conocerse Claro, eso, nada Papu, ¿de dónde sos y cuánto año tenés? De Matadero, sí, tengo veinte Ah, de acá Podemos salir juntos un día Con una amiga de... Eh, otra vez a Matadero Vamos a Vlody Ah, re cerró, ¿no? Sí, te hace re tip, pero bueno Te hace re tip, bueno Vamos a ir a abrirlo un día Eh, nada Empecé, eh, al mes la chapé La chapé en el medio de la plaza Fue muy incómodo porque un sodero pasó y me dijo Oye, vale al té de los pelotudos, pero... ¡Roberto! ¡Aplausos y voles! Es que yo también, eran las plenas 5 de la tarde ¿Cómo me la voy a comer en el medio de la plaza? Te meta todo, ¿no? No, encima metí mano Apoyadita, pero no, no, no Ya, terminaron todos aplaudiendo en la plaza, ¿no? Bueno, sí, sí Todos hasta la noche Ah, bueno, vino a comer a mi casa Ahí empezó la primera actitud que dije Mmm, esta no es por acá, eh Vino a comer y mi vieja había hecho fideos con no sé qué carajo Y estamos comiendo lo más tranqui Y en una le dice a mi vieja Che, los fideos están pasados Ay, qué hija de puta Ah, no Mi vieja se quedó con cara de póker Y ahí cambié de tema A los 10 minutos preguntó si llevaba rápido Pedido ya para pedirse algo Mentira Mentira No se la ha hecho de mi casa Y no vuelve nunca más ¿Y tu mamá qué hizo? Mi mamá no sabía qué hacer Porque es la primera vez que la conocía Y bueno, quedó, zafó ¿Cómo la conociste, Papu? ¿Por Tinder? Eh, no Ah, es muy de Tinder No, mentira Por Tinder Amigos de amigos Amigos de amigos Bien Amigos de amigos Y nada, eh Después ahí no vino nunca más a mi casa cuando estaba mi vieja Empezó a venir cuando teníamos la casa sola Va, tengo la casa sola Empezó a venir Pero no hacíamos nada Yo que vos llamás Yo que vos llamás Sodero No, no hacíamos nada O sea, no había sexo No había sexo, digamos Porque ella decía que quería esperar Qué sé yo Bueno, segundo mes ¿Alcanzamiento o qué? No, es una estúpida No, es una estúpida Y yo le dije Pará, no tengo tanta guita Me dijo No, si no me agrandas el combo Por eso me hago un pati en mi casa Y bueno, hacías un pati en tu casa Pará ¿Qué? Andés y te lobo Cuando le hice lo de la mamá Yo con respeto a mi mamá La he hecho en mi casa No, yo ahí Es que era Era incómodo Mi chavo era incómodo No, no era incómodo No, incómodo es que sí ¿Qué fue eso? No, yo le dijiste nada O te querías de buscar después Y para tu mamá Creo que fue muy incómodo Porque Y para mi mamá fue mega incómodo Se fue y me dijo Che, papu ¿Quién es esta? ¿A quién se comió? ¿A quién se comió? ¿De dónde la sacaste? Claro Siempre le decimos lo mismo a las madres ¿De dónde la sacaste? Seguí que me gustó esto Bien, sí papu continuamos ¿Qué pasó? ¿La terminaste rascando al carajo? No, bueno, seguimos hablando Pero venía a mi casa Y no quería cogerla Entendí Pero ella me empezaba a contar anécdotas De sexo que tenía ella Y yo cuando le contaba una anécdota mía Se ponía celosa Y era como loco Dale, no estamos cogiendo Me contás algo Te escucho Y yo no te puedo contar nada Ah, pero no es virgen entonces No, no Tenía calle Breda Esquinas Y hasta que llegó el día Bien Bien Y dale No, me dijo de ir al telo Y yo dije bueno, dale vamos Teníamos que ir un telo muy cheto De por acá que Ni quiero decir el precio Porque se van a caer de culo Por favor quiero saber el precio No me lo pueden no decir No Pará, pará, ¿puedo decir el precio de 3 horas? A ver 2 mil pesos No, eso es de los truchos Te quedaste corto negrito Claro, capi Es de los truchos Que pasa que si yo he tirado más 10 mil Es que Capi, ese es re trucho capi 1500 es trucho capi ¿Ya ves lo que pasa? Claro Es que no quise No quise tirar 10 mil pesos Porque después el chico dice No, es un motor O sea, quise dar el primer chip Y la madre Hoy en día no se sabe que es caro o que es barato No se te informa No se te tiene que informar Obvio Bueno, 5 lucas que pongo yo Estudiando cuando te revientan el ojete ¿Cuánto? 5 dice mi vieja No, no, un poquito menos 3 lucas 4 4 4 4 4 4 lucas 3 horas Si, a razón de Una lucas cada 45 minutos Algo así es el promedio Claro ¿Pero fuiste? Fui, pagué por adelantado Porque esas cosas se pagan por adelantado Fui Entramos La mina empezó a decir Ay, qué lindo Se empezó a sacar fotos en el espejo Como hacen todas las pibas ¿En bol al menos? No me estás jodiendo No, no Era un ninja la ropa que tenía Tiene un montón de ropa Se empezó a pedir champán Así descaradamente Che, vamos a traer esto Se pidió dos Se puso en bikini Se metió al hidromasaje Disfrutaba del hidromasaje ¿Y vos qué hacías? Mirabas Y yo me metí a ver al hidromasaje Pero... Con ropa Va, ella con... Es como un video de ropa De Roberto No quedan 15 minutos Todavía no es posible Y yo... Y yo con Yor Y en una tiró un comentario Que me dio risa Se tiró para atrás Y dijo Che, esto es vida Y yo dije Si, es vida Pero no ponés un pecho a la co... Pero pará ¿Es una cheta de... ¿De algo? El corte es una cheta Digamos, ¿o no? Es, es, es... Es una chetita Bueno... Todavía no termina Pedimos... Y después de champán Me agarró bajón Se pidió una pizza Pará, papu, pará Pará, pará ¿Vos qué estás haciendo? Dispotecando las zapatillas ¿Estás vendiendo queta? La última visión es que te compramos ¿Qué se yo? Eso se paga al final Y yo en mi mente era Bueno, lo paga ella Nooo... Nooo... La tortuga Vamos a empezar a activar Sí Y me la adentro a chapar Qué sé yo Qué sé cuánto Nos vestimos Y cuando me estoy por poner el forro Me dice ¿Qué marca es? Nooo... Y me dijo No, solo cojo con tulipán ¡Dale! ¡Dale! ¡ECIMA AL ROCHA! ¡ECIMA AL ROCHA! ¡ECIMA AL ROCHA! ¡NOLO! ¡UNTULIPÁN! ¡UNTULIPÁN! ¡NOO! ¡NOLO! ¡Fijate de puta! ¡NOO! ¡Para, nunca escuché! ¡Se pica dos champán ¡Para, fija el hidromassaje! ¡Y coge con tulipán! ¡Nunca escuché una cosa machota amigo! ¡Por Dios! ¡Como solo con tulipán! ¡Como solo con tulipán! ¡Como con melo rosado te dice! ¡NOLO! ¡Y CON BOLSA eco con huma! Si no te ponen una bolsa de consorcio, no estás haciendo Yo no voy a usar el sinforo, me tengo sida, te aviso ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Y? Y nada, y no cogí La sacaste del tiro a patada en el orto, decime la verdad Justo en el training yo dije, bueno, voy a comprar, que se yo Llaman de recepción, che, chicos, terminaron las 3 horas, bajamos No Y me dice la cuenta, y la mina estaba mirando tiktoks, estaba haciendo la pelotuda Fue re caliente de no haber cogido, no digamos No, re caliente, con el huevo, ya me estaba doliendo el huevo Y nada, tuve que tarjetear con crédito porque no iba a pagar ¿12 cuotas? ¿Cuánto? ¿Cuánto te salió todo? Creo que era otras 4 luca, más o menos, una cosa así 2 champán y 500 mangos, seguro Amigo, pero vos te acuerdas de ti porque te, o sea, primero vas a, o sea, en el mes te sale más o menos más que mantener un pibe O sea, vos tenés un hijo que gasta menos plata Bueno, no, ponelo Si mandalo a la escuela como se debe Escucha, Papu, ¿te seguís hablando con la piba? Es que esto pasó hace 3 días No Es que estamos ahí Ah, estamos ahí, ah, estamos ahí, ¿cómo que hago? ¿Cómo que hago? ¿Cómo que hago, pelotudo? ¿Te estás pegando la boludeada de tu vida, Papu? Claro, te está boludeando mal Uy, a puta, sale más barato y coge más veces, boludo Pero una puta no me mira mientras juega el LOL, esta piba estaba acá y me miraba jugando al LOL Si, porque te ve la billetera, boludo Ah, Papu, pero con razón te miras jugando al LOL, te sale calísimo, Papu ¿Querés te miro yo o qué sé yo? No sé, ¿te sirve? ¿Quién le estás tirando onda en mi vida? No, boludo, pero si ves por jugar al LOL ¿Qué? ¿Me acabás de tirar onda? Ve acá, chicos, ¿no vas? Ve acá, chicos, ¿no vas? ¿Qué no? La última se me paga ¿Vos querés? ¿Vos querés? ¿Qué? No me vas a llamar más, Papu, me vas a llamar papá, ¿eh? ¡LOL! ¡NOOOOO! 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 Chau, chicos Chau Nos vemos ¿Todo bien vos? Ahora estamos solos Ahora estamos solos, así que bueno Si querés te miro en el LOL Por favor, mirame lo que quita ¿Qué te hacés el langa, pelotudo? Si fuiste, gastaste 15 lucas y encima no la pusiste Bueno, pero con tu mamá gratis me ofrecio venir a ver Ey, 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 ey Igual no, sinceramente, ¿qué hago? Ahí está Capi con el veredicto Bueno, Papu, y espero que haga Tampo con... ¡Mmm! ¡ANORO LAMA! Pues tío, me trajo un cocodoro por si en estos sonidos no me los quiero ¡Que no me las trago! Para mí, para mí, Papu Te salió muy caro Porque la invitabas a jugar al LOL También dijo, bueno, te voy a jugar al LOL Y voy a poner una unidad bárbara Ahora Obviamente con la piba no te tenés que ver más Es más Esto posiblemente se suba a YouTube Y hasta te dirías que diga el nombre para pegarle flor de escrachada No lo vamos a hacer porque no somos así Pero se lo merecen Para que lo sepan que Ya lo merecen No hay que hacer así Está en tu cámara, Nelly, está para allá Tu error, Papu Fue no haberla echado cuando le faltó el respeto a tu mamá Porque insultarle la comida y humillarla de esa manera La primera vez que la llevabas a tu casa Es una falta de respeto Ahí estuvo tu primer error Después, bueno, encima es un flor de escrachada Aparte, no solo te boludeo Te hizo tarragetear Si no que vas a estar pagando Durante un año Un polvo que no cogiste Un polvo inexistente Un polvo inexistente El más caro de tu vida Digo Tengo el nombre de la anécdota El polvo fantasma El polvo El polvo fantasma Un polvo que no existió Bueno, un pedido para Papu, mami No, Papu Dejala, Papu Te estás boludeando No, te estás pidiendo de boludea Claro Te estás sacando guita, mamá Es más, sí Debe estar culiando a otro Y si tiene la cara Y si tiene la cara De contarte como culia con otro Y a vos Nada Tiene todas las excusas Algo raro pasa Chau